Bienvenidos, dentro de las técnicas básicas de pastelería presento ¿Cómo forrar un bizcocho con fondant extendido? Retiramos el papel encerado si es que se utilizó para hornear el bizcocho, el cual lo hemos preparado 24 horas antes para que se enfríe. Con la ayuda de un cuchillo pastelero de sierra, cortamos la superficie del bizcocho para emparejarlo ligeramente. Guardamos los recortes. Comenzamos a cortar capas marcando el lateral del bizcocho, girándolo y cortando poco a poco para que las rebanadas salgan lo más parejo posible. El bizcocho se cortará en la cantidad de rebanadas que queramos. En esta ocasión lo cortamos en tres rebanadas. Volteamos el bizcocho sobre la mesa y con la ayuda de una brocha y jarabe a 28, enriquecido con licor o esencia al gusto, comenzamos a avivar el bizcocho. Rellenamos con la crema de mantequilla y nuez, extendiendo con una espátula pastelera. Cubrimos con la siguiente capa de bizcocho y nuevamente avivamos. Hay que tener precaución de no abusar del jarabe para evitar que tengamos un pastel muy suave. Colocamos el resto del relleno, extendiéndolo con la espátula pastelera. La tercera capa de bizcocho la comenzamos a avivar por el interior. Una vez avivada, la colocamos sobre la crema y avivamos la superficie. Este lado estará un poco más seco, ya que fue lo que estuvo en contacto directo con el calor en el horno. Con los recortes de bizcocho le incorporamos un poco de mermelada y lo batimos hasta obtener una pasta suave, la cual extendemos sobre la superficie y laterales del bizcocho para rezanarlo. Retiramos el excedente y con la ayuda de un exacto cortamos el papel encerado sobre el cual se ha montado anteriormente el bizcocho. Retiramos el excedente. Colocamos el bizcocho sobre una tabla. Amasamos un poco el fondant y sobre mesa espolvoreada con azúcar glas o maicena comenzamos a extenderlo hasta dejarlo de un grosor aproximado de 4 a 5 milímetros. Hay que extenderlo en la forma del bizcocho, es decir, en forma circular. Con precaución lo levantamos y procedemos a colocar sobre el bizcocho. Alizamos ligeramente la superficie y comenzamos a pegar los laterales. Hay que jalar ligeramente el fondant hacia abajo. La preparación de bizcocho y mermelada ayudará a que el fondant se adhiera al bizcocho. Con la ayuda de un cortapastas o cuchillo cortamos el excedente del fondant y lo retiramos. Conservamos para posteriormente usarlo. Aquí vemos cómo cortamos un bizcocho en capas. Este es un poco más pequeño que el anterior. Se aviva y se rellena. Se procede a cubrir con el recorte de bizcocho y mermelada para rezanar y colocamos el fondant. Hay que evitar que quede pliegues. Retiramos el excedente y procedemos a colocarlo sobre el bizcocho anterior. Con la ayuda de glas preparado, una manga y duya comenzamos a unir ambos bizcochos. Terminamos decorando con figuras de glas, pasta o pastillaje o flores naturales y nuestro pastel está listo. Espero que este video sea de tu agrado. No olvides recomendar mi canal. Hasta la próxima.